Bien amigos, estamos enamorados con todas las preparaciones que acabamos de probar. La verdad es que todo aquí está rico y todavía nos faltan algunas otras cosas por probar. En este caso, pues vamos a probar los tamales. Así que vengan, vamos nuevamente con la señora Rossi que nos explique cuál es el procedimiento y la preparación. Pues bien, ahora vamos a ver los tamales y si nos podría indicar cuál es el proceso de preparación de los tamales. ¿Es igual de laborioso que el pozole? ¿Es menos? ¿Es más? Pues sí, son un poco más laboriosos los tamales. Igual se pone el nizamal hasta que esté precocido el nizamal. Se quita, se lava el nizamal. Se deja que se escurra un poco para que esté un poco sequito a la hora de moler. Después se muele, lo molemos en un molino de nizamal. Este no es tan molido, es un poco enterita la masa. De ahí se le pone la manteca, se bate y de ahí este se le pone ya la sal o lo separamos para los de dulce. Y se preparan ya sea de guayaba, de piña, de lechicilla, los que hacemos de dulce. Y la masa pues ya es especial para los de sal, que se le pone sal y ya que se termina de batir hasta un punto. Y luego ponemos un vasito para que suba la masa. Hasta ese punto nosotros sabemos que ya está la masa lista para preparar los tamales. De ahí se empieza a embarrarle a las hojas. Este y pues ya le ponemos lo que es el molito que está anticipadamente igual preparado. Lo que es el mole verde, el mole amarillo, los frijoles, las rajas y los de dulce como les comentaba. Este igual ya se empieza a preparar. Se le pone carne a los que son de amarillo y los de verde. Y frijoles, pues no, eso no llevan. A los de rajas le ponemos quesillo. Este, esa es la preparación que hacemos y ya se van envolviendo y pues los vamos acomodando hasta que llega a ponerlos en la olla. Este, acomodarlos y ponerlos en su cocción. Más o menos lo que dura para cocerse son de dos a tres horas. Ok, ¿y cuáles son los tamales que más le piden, que más le gusta a la gente? Los de amarillo. ¿Los de amarillo? Ajá. Ok, aquí tenemos la vaporera donde están todos los tamales. Ahí podemos ver todo el vapor que despide. Estos son los de amarillo. Sí. Pues enseguida vamos a probarlos. ¿Qué tal amigos de Semblanza Guajá? Bueno, pues bien, ya, la verdad es que ya estamos bastante satisfechos. Todo lo que hemos probado ha estado delicioso. Y pues bueno, nos podemos ir sin probar el tradicional tamal. Un tamal de muele amarillo que vamos a probar. Entonces, seguimos. Caray, pues bien se le abre. Caray. Vamos a hacer vapor. Entonces, pues, vamos a probar. Ya, ya le pregunté, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Recomendamos simplemente los tamales de amarillo. De muele amarillo. Están denciosos. Arriba. E hasta luego. E hasta luego. Gracias.